Primera vez, recordemos que en 2017 ha ocurrido algo similar, Evo Morales en este caso los ha condecorado. En ese contexto pues se tiene que ver de qué manera controlar todo esto, el tema del GPS también se lo tiene que ver, por eso nosotros estamos enviando una petición de informe escrito al ministro de defensa para ver cómo se está organizando y por qué estas fallas están ocurriendo cada vez. En ese contexto nosotros esperamos que exista una investigación totalmente transparente, pero que no vuelva a ocurrir porque ya son como tres veces que han ocurrido y esta vez tampoco se puede condecorar, lo que se tiene que hacer es mejorar para que no vuelvan a exceder en este caso el territorio chileno en nuestros militares bolivianos. Ahora, ¿esto puede originar nuevamente un conflicto diplomático entre Bolivia y Chile? Bueno, efectivamente, sin duda esto va a realizar otro conflicto y ya son reiterativas veces, entonces en ese contexto nosotros exigimos al actual gobierno que trate de solucionar esto, que exista una investigación totalmente transparente al respecto y una vez que se solucione pues no puede volver a ocurrir, tienen que darles el tema del GPS, mejor implementación para que no ocurran estos hechos, pero también acá se demuestra algo que el contrabando está induciendo a todo esto, recordemos que incluso hace un mes había un diputado del MAS que quería nacionalizar los autos chutos, entonces el mismo gobierno pues protege a contrabandistas y es por eso también que se está realizando este tipo de acontecimientos en la frontera con Chile. ¿Quién debe responder?